Que viva el campeón del San Martino. ¡Ven conmigo! ¿Tú quién eres? Soy Celeste. Llevamos toda la flipa juntos. Celeste, tranquila. Celeste, esto es para ti. Me gusta estar contigo y verte así. ¿Quieres ser mi novia? Lo que más quiero en esta vida es estar contigo. Menos mal. Pensé que venías a chuparme la sangre. Último año, de lunes a jueves a las 7 p.m.